Continuamos con esta entrega de NBL. Nuestro protagonista de hoy tiene más de cinco décadas delante de los focos, como actor, guionista, conductor, productor y político. En la televisión del país fue el precursor de los programas kilométricos y gracias a su versatilidad demostró ser una de las figuras más completas de la escena local. Su vida dio una vuelta de tuerca cuando se convirtió en el alcalde del Distrito Nacional por 14 años. Hoy me place recibir a una figura emblemática del arte nacional que prefieren que lo llamen simplemente como el abuelo de Miranda, Sofía, Jimena, Carlos José y Javier Roberto. Bienvenido a Noche de Luz, don Roberto Salcedo. Ay, muchas gracias, Luz. Guau, cuántas cosas, qué privilegio. El privilegio es mío o prefieres que te digan es mérito, Antonio. Mira, no tengo reparo. No. No, no, no. Fue el nombre de mi padre y de él tengo recuerdos maravillosos. Me enseñó a querer a la familia, a darle besos a mis hijos. Cuando llegaba, a pesar de ser militar y llevar una vida muy rigurosa, siempre nos saludaba con un beso. Cuando llegábamos de la escuela, con un beso. Entonces tengo como ese recuerdo de él. ¿Te enseñó a ser papá? Me enseñó a ser papá, a ser papá y a ser un papá responsable. Yo tengo que confesarte y teoregiaba tras bastidores que en cierta medida, primero me diste la oportunidad dentro de los talentos que formaban parte de tu gran producción para ser actriz por primera vez en el teatro, en la radio también. Y eso marcó que me quedara en República Dominicana. ¡Guau, qué maravilloso entonces! Gracias. No, yo recuerdo la obra de teatro. Pasamos primero unos ensayos y después el montaje, unos días maravillosos. Sí, hay mucha experiencia, Luz, y tú eres una gran artista, una gran mujer, una excelente comunicadora y eso lo advertimos nosotros desde hace muchos años. Gracias. No sabía que habías vivido en Puerto Rico, casualmente. Sí, sí, sí. Yo jugaba a béisbol en esos años, apenas tenía unos 16 años, no sé, por ahí. Fui a jugar béisbol con la liga de Manuel Mota y fuimos a Caguas a jugar. Me pareció maravilloso esa experiencia. Y cuando vine, mi tía me pidió, habló con mi mamá, una tía muy querida, tía Aida, que me dejara ir a vivir allá porque vivía Andrés y vivía Nuri, sus hijos. Y efectivamente, mi mamá y mi papá me dijeron que sí, que si se trataba de Aida, ¿cómo no? Y yo me fui, entonces, lo fui a estudiar. Trabajé en una cafetería. Pienso que lo que hacía no lo hacía tan bien porque me llamaban la atención. ¿Qué hacías en la cafetería? No sé, los sándwiches que yo hacían eran como muy malos. Porque la gente siempre dejaba la mitad, no se comía las papas, se me quemaban. Yo era un desastre en eso. Pero bueno, tenía que buscar algo, ¿no? Qué hacer. Y luego conocí a un amigo, Fran, me invitó a ver una obra de teatro. Un monólogo, Diario de un loco, de Nicolás Gogol. Y yo de atrevido vi a aquel señor, a Félix Moncloa, a ser aquello maravilloso. Un actor, pero primerísimo actor. Y yo lo veía así, en un teatro no muy grande, pero sí muy compacto. Y yo le digo a Fran, Fran, eso lo hago yo. Dice, Fran, tú sí eres fresca. Y entonces le dijo, mira, yo quiero estudiar teatro. Porque como que me gustó el ambiente, ¿no? Me pareció formidable. Y Fran me llevó. No fue tan loco el diario. No, no, entonces sí, así es. Y comencé a recibir clases de teatro, a hacer laboratorios de teatro y todo. Y hiciste de extra, tengo entendido, en algunas novelas. Sí, en unas novelas. Y de noche también amanece, creo que se llamaba la... Y trabajaban Martita Martínez, Roberto Rivera Negrón, no sé si Rolando Barral o Daniel Lugo. Figuras de ese momento. Y bueno, nosotros tuvimos el privilegio de que en la Academia de Actuación muchas de esas figuras estaban en clase. Qué extraño que no te quedaste en Puerto Rico siendo una cuna de grandes artistas. Sí, bueno, como que me llamaba mucho la familia, me hacía falta. Y entonces me enteré de la corriente teatral de aquí. Y digo yo, bueno, qué bueno, sigo allá. Efectivamente, me enrolé acá. Y a mí era que me mandaban al show de mediodía a anunciar las obras de teatro. Y yo de tanto ir, me dejaron trabajando ahí. Eso fue a finales de los 70, tengo entendido. Sí, pero no me pusieron salario, ¿no? Me dijeron, venga, y lo usamos de extra. ¿Cuál fue tu primer salario, si lo recuerdas? 50 pesos. 50 pesos. Pero maravilloso, ¿eh? ¿Y qué hacías con 50 pesos? Eso fue en diciembre. No, no sé, fue con 50 pesos. Era dinero en ese entonces. Pero lo más formidable es que ese diciembre ellos se reunieron en el Camerino. Pololo, Morina Solá, Julio Aníbal Sánchez, Víctor Fernández, todos ellos. Delta Juliago, José Joaquín Pérez, Llanedo Hotel. Y me dicen, te tenemos un regalo. Y yo, así. Yo era muy jovencito, ¿no? Me dice, tú quedas nombrado hoy como actor oficial del cuadro de comedias. ¡Guau! Te vamos a pagar 50 pesos. Y yo, 50 pesos. Yo, formidable. Ya yo estoy ganando dinero con esto. Y en muy poco tiempo, el maestro Rafael Solano, que tenía su programa, me contrata para que yo le escribiera un guión semanal y me pagaba mil pesos mensuales. Luz, eso era mucho dinero, mil pesos. Yo recuerdo que mi hermana sacó una casa de aquel lado del puente en la charla de De Gaulle. Y eran tres mil pesos de inicial. Y yo cogí el cheque y se lo entregué a ella para que se ayudara. Lo recuerdo como hoy. Y después, al cabo de un tiempo, entonces viene Freddy a mi casa a hacerme una oferta para que yo regrese al show del mediodía. Y me ofrece tres mil pesos. Que eran dólares. Estaba a la par, inclusive. A la par. Eso era mucho dinero. Un apartamento se sacaba en la zarazota con doce mil pesos. Y yo ganaba tres mil. Yo era un terrateniente de la televisión. Luego vino Calientísimo de Nueve. Calientísimo de Nueve. Junto a Nuria Piedra. Junto a Nuria y a Pololo. Eso fue una etapa maravillosa porque esa fue mi primera producción. Fue como mi primera responsabilidad de yo producir un programa y diario en la televisión. El programa duraba cuatro horas. Comenzaba a las dos de la tarde y terminaba a las seis de la tarde. Diario. Un programa muy popular. Muy popular. Incluso una firma licorera llegó a hacer un anuncio con uno de los concursos del programa. Bueno, los niveles de rating eran astronómicos. Cuando el programa se situaba entre un 50, 60, 65% del rating. Una locura. Cuando el programa descendía de los 55 ya estábamos preocupados y reinventábamos cosas. Puedo citar siete por siete, Roberto, que después fue nueve por nueve. Infinidad de proyectos. Sí. ¿Te das remembranza? Perdón el ahora. Perdón el ahora. Bueno, miles. ¿Obras de teatro? Por decir alguna. ¿Qué sexo prefieres Javier? ¿Prefieres un marido infiel? De las que yo recuerdo. ¿Por qué dudan del seminarista? ¿Cómo odio a mi jefe? Muchas. ¿Remembranzas de la televisión? ¿No la añobras? ¿Te ha hecho falta? No, falta no. Falta no porque digamos que llega un momento en que uno entra ya como en un tramo. ¿Qué quiere pasar a otra cosa? ¿No? Como una empresa. Y así hasta el sol de hoy. Entonces, llega los de la alcaldía, me saca de la televisión, para que la gente me tomara en serio como alcalde. Yo no podía estar haciendo cosas en una televisión. Yo tenía que producir una ruptura, hacer un crossover ya a la política, donde hay que tomar decisiones, donde tú tienes que implementar políticas, nutrirte de técnicos, es decir, es otra cosa muy diferente. Fue difícil porque incluso la gente decía, no, lo que pasa es que él es cómico, es lo que hace comedia. Sí, claro, porque también es una manera de subestimar y de descalificar. No te olvides que la política se nutre mucho de eso. No te olvides que la política se nutre mucho de eso. es de condimento. Que si son goya, las aceitunas, que tiene, que tiene, que tiene que ser un bueno.